Hola, soy Holanda Ramírez, asesora y jefe de equipo Noreoframe y hoy os quiero presentar una nueva máscara de Novege. Es una máscara revitalizante y contiene ácido hialurónico que lo que hace es hidratarnos la piel y prevenir la pérdida del agua en nuestra piel. Contiene vitaminas C y E que son antioxidantes y también nos contiene la vitamina B3 que es la que nos protege la piel, nos hace una barrera protectora en la piel. Esta máscara es muy fácil, su aplicación muy sencilla. La abrimos y dentro tenemos el papelito. Lo abrimos. Viene ya la mascarilla impregnada. Es muy muy cómoda. También es muy fácil de quitar. Como veis ya nos viene todo con la forma de la nariz, de la boca. Y yo me la aplicaré. Una vez me aplique esta mascarilla la dejaremos 15 minutos y luego solo hay que quitarla. Es una máscara muy 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 sencilla de aplicar ya que a la hora de quitarla no nos deja ningún resto. Esta es muy muy práctica. Os explico cómo se pone. Es muy sencilla. La ponemos así. Veis es súper sencilla. Apretamos bien que nos impregne toda la cara. Y ahora la dejaremos 15 minutos. En 15 minutitos vuelvo. Volvemos a estar aquí. Ha pasado ese cuarto de hora. Me voy a quitar la máscara. Veis es algo súper sencillo. No hay más. Te acabas de repartir. Se te queda algún resto de producto que en mi caso no. Yo tengo una piel que se lo absorbe todo. Tengo muchos problemas de piel y lo absorbe todo. Y ya está. Deja una sensación de mucha hidratación, bien. De frescura. Y no es nada molesto. No queda dura como otras mascarillas que a lo mejor es molesto el que te quede duro. En este caso no. Veis la textura. Yo creo que que se aprecia. Es eso. Hidratación. Notas una cara hidratada y muy muy fresca. Hay otras mascarillas que a la hora de quitar. Son más molestas. Que dejan restos en la cara. Esta no. Es muy 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 cómoda. Y solo es tener la cara limpia. Ponértela y a los 15 minutos quitarte. Es una mascarilla súper súper fácil. Y con muchas, como os he contado antes, con muchos beneficios. Pues ya está. Os he presentado la mascarilla. La mascarilla revitalizante Novege. De muy fácil aplicación. Además detrás nos vienen todas sus explicaciones que os las he dado. Es muy fácil. Cara bien limpia. Aplicamos la mascarilla 15 minutos y quitamos. Ya está. Se nos queda en algún sitio algún resto. No se elimina. La frotamos. En mi caso no era necesario porque a mí me absorbe todo. Pero si os queda algún exceso la repartís en la cara. Y ya está. Y hasta aquí mi explicación de hoy. Espero que os haya gustado. Que encontréis esta mascarilla interesante igual que la encuentro yo. porque es muy fácil la aplicación y muy rápida. Te la ponen 15 minutos y te la quitas. Se recomienda hacer este tipo de mascarillas una o dos veces por semana. Según tu piel. Según lo que tú necesitas. Y ya está. Hasta aquí mi presentación. Y espero que os haya gustado. Besotes.